A ver esas piernas, señores. De esta mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Bien! Anduvo cerca. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Te traigo otra cerveza? No. Esto es más que la de graba en la ventana. ¡Juegas pésimo! ¿Qué? ¿Qué? Te están ganando de puro tonto. Yo lo he estado mirando un ratito y ya les tengo agarrado el ritmo. ¿De qué ritmo estáis hablando? De que Julián, cada vez que juega, está brufiando. Que Escobar se rasca la oreja cuando tiene mal juego. Y que Nelson come todo el rato. Hay más manito. No te entiendo. Y si creís que jugamos mal, ¿por qué lo jugáis tú mejor? No, porque a mí no me gustan los juegos de apuestas. No, 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 no. Yo la plata que tengo es para el arriendo y para pagar las cuentas. Como tiene que ser. Te da susto. Bueno. Caballeros. Me tengo que ir. Lo lamento. ¿Y a dónde te dije tan temprano? Tengo que llevar a mi esposa por ahí, a un lado. ¿A qué lado? ¿A dónde sería eso? Al municipal. Al ballet, weá. Ya. A ver Nelson, ¿cómo suena esa música? A ver. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Chao a todos. Chao, chao. Acuérdate del corbatina. Ya. Ya, amigo, juegue. Le toca. Yo paso. A mí no me gustan los juegos de apuestas. Muchas gracias. Vamos Superman. Te estamos esperando. ¿Quién sale? Ay, ojalá que llegue luego Pablo. Lo estuve llamando, pero no sé, se cortaba. Parece que no hay señal. Ay, Mar. Se cree ingenua, por Dios. Tienen señal, pero no contestan. Están reunidos entre hombres. Te apuesto que tú llamabas, te contestó y te cortó. Se cortó. Se cortó. Son así. Cuando están entre hombres, no pecan a las mujeres. Menos a las suyas. Ajá. Y se dicen unas cosas y... Pero Pablo no. Pues Pablo es diferente. ¿Estás tranquila? No, sí, estoy tranquila. Estoy súper tranquila. Oye, ¿y cuánta plata llevó Pablo para jugar? Ay, no sé, eso da lo mismo. Yo me quedo tranquila porque a él no le gusta apostar. Ya, no exagere. Fueron 300 lucas. Nadie se ha muerto por tan poco. Que yo no sé qué le voy a decir a la Marcia. Esa plata era para pagar todas las cuentas. ¿Pero si tú eres hombre o no? Sí. Entonces miente. No puedo. La Marcia siempre me pilla. Bueno, dile que te asaltaron cuatro tipos. Y se llevaron toda la plata. Si quieres te pego para que te crea. Ya tú me estás pasando chancho con todo esto entonces. Y bueno. ¿Quién es el que dijo que a esto le faltaba ritmo? ¿Ah? Dale con el ritmo entonces. Dale. Dale con el ritmo. Dale con el ritmo. ¿Ah? Le voy a tener que decir toda la verdad a la Marcia. No me queda otra. Yo no lo haría, ¿ah? Haz como yo. Llega a tu casa. Y antes que la Marcia te pregunte nada, dile que está muy bonita. Y si eso no te alcanza, dale un beso y hazle el amor. Sí, sí, claro. No, no, no. Créeme. Yo lo hago con la Quiana. Y queda tan agradecida que se le olvida preguntar. Y si se llegara a acordar, yo ya me quedé dormido. Y funciona, créeme que funciona. No sé. Yo prefiero decir la verdad. ¿Pero por qué, Santito? Porque mi matrimonio con la Marcia se basa en la verdad y en la confianza. Está que eres pavo. Pablo. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Hola, Marcia. Conocí gente, ¿eh? Harto nuevo amigo. Pero igual lo pasé más o menos. Ay. Pucha, me imagino. Es que no es tu ambiente. Lo bueno es que tú tienes la fuerza y la voluntad para no apostar. ¿Cierto? Quiero conversar contigo, Marcia. Dígame, dígame. Todo lo que quiero, dígamelo. Qué lindo te queda este vestido. Mamá, te queda precioso. Gracias. Oye, ¿por qué no nos vamos para la casa mejor? ¿Ahora? Sí, me gustaría tener un momento de intimidad contigo, no sé qué te parece. Sí, espérate, me falta la cartera. De lo mismo, de lo mismo la cartera, mamá. En todo caso, nos tenemos que levantar temprano para pagar las cuentas. Como usted diga, nos levantamos la hora que quieras. Gracias. Chao, tiana. Nos vemos. Chao. Ay. ¿No te dio sete esa escena, Tito? Sí. Tráeme una cerveza, por favor. Perdiste. Sí. Ay, qué pena. No vas a poder comparte ese reloj que tanto te gustaba. Me muero, me muero de lástima, oye. Sí. Uno nunca termina de aprender. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te fue con la Marcia? ¿De nuevo te preguntó por las cuentas? Sí, varias veces. Y cada vez que lo hizo, le dije lo hermosa que estaba. Y le hice el amor. Lo hice hasta las ocho de la mañana. Apenas puedo caminar. ¿Te funcionó? Sí. Pero no sé si me va a volver a funcionar. Tito, necesito pedirte un tremendo favor. Pablo, es tu esposa. Yo ni siquiera toco la mía. Mira, yo sé que no son así las reglas del juego, pero... Tito, necesito que me devuelvas la plata. ¡Ah! ¡Cuánto lo siento, ah! Pero... Las reglas son las reglas. Ayúdame con eso, por favor. Claro. Mira, Tito, si... Si tú me la prestas, yo te la puedo devolver con interés. Déjalo ahí. Claro. Mira... No va a por ser. Yo ya tengo la plata ocupada para otra cosa. Tito, esa plata te la voy a gastar puro apostando. Y tú, como apostador, la verdad es que dais pena. Que aunque me pase todo un día... Casado con hijos. Lo que nos faltaba. Me, lo que nos faltaba. Yo ya. Seguro! Gracias.